El proyecto en la versión original radicada por los senadores Ruiz Nieves y Aponte Dalmau a mí me parece perfectamente razonable y atiende un problema de confiabilidad en los procesos de auditoría. Precisamente porque es un buen proyecto y una buena idea, me parece que desmerece mucho la intención de los legisladores el que se hayan incluido enmiendas que excluyen de ese criterio de transparencia y confiabilidad tanto a la rama legislativa como a la rama judicial, como si por alguna razón pudieran estar exentas de los señalamientos que se hacen sobre los problemas que puede presentar en la Corporación Enlace del Caño Martín Peña o la Compañía para el Desarrollo Integral de Cantera o OGP o la Universidad de Puerto Rico como si en esas entidades sí fuera un problema el que la persona que realiza las auditorías sea persona de confianza pero que no es problema ni en la rama legislativa ni en la rama judicial. O sea, yo creo que no hay justificación para esa diferencia. Por el contrario, por el contrario, me parece a mí que no hay forma de decir que es menos importante la transparencia aquí en el Capitolio que en la oficina enlace del Caño Martín Peña. Y por esas razones, repito, si el proyecto estuviera en su forma original, me parece una gran idea pero no quiero figurar avalando el que se le concedan privilegios que parecerían darle permiso a la opacidad administrativa, a la rama legislativa y a la rama judicial.